Ok, es que ya la cagó. Mientras tanto, ¿tú qué elegirías? A ver, yo ahora sí iría por una bebida. Yo probé la Arizona de Sandia. No, pues yo quiero... Es la clásica, es la clásica. Ya, pues eso, ¿tú me puedes probar? Yo voy a hacer alcohol, ¿qué es eso, Miki? Explícalo ya. ¿Tiene cocaína? No. Digo, no. No, 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 no. ¿Qué tiene? No, 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 ¿qué tiene? ¿Un trapo? Pásame un trapo. Ok, que se supone dice de bebida sabor. ¿Un trapo? Y pues tiene como unos detallitos, o sea, tipo, tiene como unos detallitos, pero no sé cómo se le llama. ¿Qué es la cosa? El mexicano.